Para contarles que uno de los invitados del recomendador de esta semana nos invitó a conocer un restaurante que al mismo tiempo es panadería, pastelería y cafetería al más puro estilo francés. Bueno, soy Vanessa Borghi, como ustedes saben, y estoy en uno de mis lugares favoritos. ¿Dónde es? Paul. ¿Por qué es uno de mis lugares favoritos? Es muy simple, miren todas esas cosas ricas. ¿Quién no se puede tentar con eso? Es simple, bueno, todo me gusta, pero voy a ir a probar algo nuevo. Ya, hay de todo, hay sándwiches, ensaladas. Hoy como me porté bien me voy a comer un sándwich y algo dulce. ¿Sabes lo que te voy a pedir? Hay un sándwich de pollo que trae queso, ¿cómo se llama ese que me gusta? Chutpullet. ¡Qué rico! Ya, eso quiero. Te hacen sentir como en casa, el ambiente es muy grato, entonces eso es esencial. Ben Solés hablaba. Miren qué delicia. Quisito. Háganme caso, fíjense seducir por los sabores irresistibles de esta volandería francesa, Paul. Les aseguro, no se van a arrepentir. Hola, soy Javier Hernández, actriz, y mientras espero mi café aquí en Clementina, los quiero invitar al teatro. Esta vez los invito a ver las hijas de Lot de la compañía La Letra Rota. Dirigida por Héctor Freire en su segundo montaje, la historia relata la historia de Sodoma y Gomorra en el Génesis 19. Quizás una historia conocida por muchos, pero desde un punto de vista particular. Lot, impecablemente interpretado por José Sosa, es un hombre que está delirando y extrañando a su mujer Edith, que por no obedecer a Dios ha sido convertida en sal. Bueno, ya saben, los dejo invitados a ver las hijas de Lot de la compañía La Letra Rota en la sala Camilo Enríquez. Metro Moneda. Hola, soy Rodrigo Martínez, trabajo hace ocho años en la producción de conciertos, y mi recomendado de esta semana es Giorgio Moroder, productor musical que se hizo conocido a fines de los 70, por el uso de sintetizadores y por ser uno de los padres de la electrónica. Uno de los grandes éxitos de los 80 fue Flashdance. Si supieran que el productor de este gran disco y de otras grandes películas a nivel musical fue Giorgio Moroder, tal vez es mucho más cercano para ustedes. Y por qué me importa hoy Giorgio Moroder, es su regreso a la música con su nuevo trabajo discográfico de Yahoo, el cual reúne los artistas pop más importantes del momento, como decía Britney, Kylie, entre otros grandes nombres de la escena musical actual. Para qué seguir hablando, quién es Giorgio Moroder, mejor los dejo escuchar su nuevo éxito junto a SIA. Si Giorgio Moroder hizo bailar a mis padres en la discoteca en los 80, bueno, ahora nos va a hacer bailar a todos nosotros con este regreso de Yahoo. Y una sorpresa más, Giorgio Moroder regresa a los escenarios y viene a Chile muy pronto. Eso ha sido todo en el recomendador de este domingo. Gracias por acompañarnos, también gracias a nuestros invitados. Soy Carolina Gutiérrez y los espero en 7 días más.